ADVANCE Nutrición Avanzada Luis Vilaseca, experto en nutrición veterinaria. La gama de alta nutrición ADVANCE Catadul está formulada con inmunoglobulinas y polifenoles naturales, que ayudan a reforzar la inmunidad de tu gato, a mantener la salud intestinal y a retrasar el envejecimiento celular. ADVANCE Sterilized Más 10 es un alimento especialmente indicado para gatos esterilizados de más de 10 años que promueve la protección renal, la mejora del soporte locomotor y el refuerzo sensorial. ADVANCE Nutrición Avanzada para una salud óptima.